Hola, bienvenido a este video. En esta oportunidad voy a responder una pregunta a un usuario que me dice cómo puedo hacer para compartir un enlace de una página web, en el sitio creada en Google Insight donde se vean diferentes imágenes en vista previa entonces la respuesta sería, o sea, esta página que yo te estoy mostrando en pantalla es una página un sitio web creado en Google Insight, donde dentro de ella tengo diferentes páginas entonces yo quiero que cuando yo comparto una página específica bueno, o una sub página que está dentro de ella, en este caso son imitaciones y yo quiero que cuando yo comparto una investigación específica de una persona aparezca una imagen diferente, dependiendo del diseño que te ofrecen en ese momento puede ser un texto que aparece en forma de imagen o puede ser sencillamente un icono, un logo, o sea, todo depende del diseño con el que estoy trabajando, pero yo no quiero que aparezca el icono de la página web, ni el logo de mi página, ni tampoco quiero que aparezca vacía tengo video donde explico como hacer el logotipo en Google Insight para que aparezca la imagen de vista previa en esta oportunidad, o sea, quiero es que se muestren diferentes imágenes de vista previa por el WhatsApp para ello, yo lo que hago es lo siguiente si te fijas en esta página, no tienes el logotipo acá subido o sea, acá tengo diferentes páginas, yo no tengo el logotipo yo voy a hacer clic en añadir logotipo, te muestro que no tengo logotipo solamente tengo el icono de la página voy a cerrar, es lo primero lo siguiente es tomar en cuenta la imagen que yo quiero que aparezca no puedo especificar una imagen en sí así que yo tengo que trabajar muy bien dependiendo del diseño que es lo que se va a mostrar en este caso esta es la página principal y si te fijas en la parte superior tengo, es un cuadro de texto con una información escrita la imagen sí la tengo pero la imagen está de fondo así que no la va a tomar en cuenta después seguido tengo un texto ¿qué pasa? que cuando yo estoy mando este enlace específico de esta página en este caso la página principal yo lo mando por WhatsApp voy a esperar unos segundos él va a hacer la búsqueda en específico en esa página que estoy mandando y va a mostrar la vista previa de la primera imagen que consiga en este caso va a tomar como vista previa esta imagen ahora te voy a explicar cómo se ve cuando lo comparto esta será la primera imagen que aparece que yo tengo en mi sitio y es la primera imagen que va a mostrar esto en el caso que yo quiero que cada vez comparta por ejemplo acá yo tengo la página de inicio aquí yo tengo varias invitaciones y yo quiero que cuando yo comparta una invitación específica o un enlace diferente dependiendo para qué lo estés utilizando no aparezca el icono de la página ni aparezca una imagen al azar sino la que yo especifique este él va a tomar la primera imagen tienes que tomar en cuenta que la imagen debe de ser como de 800 máximo 700 píxeles hasta el momento me ha funcionado no tengo la medida exacta pero no puede ser tampoco muy grande ni tan pequeña sobre todo que no sea muy grande porque si es muy grande no la va a tomar como vista previa y no va a mostrar nada en este caso aquí tengo esta la imagen de vista previa te voy a mostrar en el whatsapp cómo se ve en un segundo y acá por ejemplo acá tengo invitaciones en una de un catálogo y acá tengo en este caso tengo esta página de invitaciones de boda yo mando este enlace directamente para mandar un enlace específico yo selecciono la subpágina que está dentro acá y elijo el botón compartir para copiar el enlace esta sería otra subpágina estos son un catálogo que yo tengo de invitaciones creadas te voy a invitar a que vayas a la descripción de mi video si quieres aprender a hacer invitaciones inteligentes de manera como un emprendimiento empezar a generar ingresos tengo un curso que preparé con muchísimo cariño donde enseño cada cosa que estoy aplicando actualmente para hacer esto e incluso explico cómo puedes hacer los coros cómo puedes enviar los mensajes cómo puedes empezar a promocionar tus productos espero que te siga bueno terminado el momento de publicidad te explico esta sería la subpágina yo lo que hago acá es copiar y si te fijas acá tengo solamente un texto y acá la primera imagen es esta o sea dependiendo de la página que yo elija en este sitio la página va a tomar como referencia la primera imagen que consiga dentro de la página la primera en este caso esta es la primera imagen que va a tomar recuerda que no puede ser muy grande no puede o sea prueba máximo 600 píxeles para que ella pueda aparecer en la vista previa porque si no no va a aparecer como la primera imagen que encuentre dicho esto te voy a mostrar al final del video cómo se va a ver la información cuando de las dos que te mostré en este sitio recuerda que para compartirla tiene que ser de manera separada en este caso yo selecciono la imagen que voy a crear que voy a perdón la página que quiero enviar que tiene la contenida la miniatura hago clic en copiar ese me va a dar como resultado el enlace directo y lo voy a enviar por whatsapp recuerda cuando pegas el enlace en el whatsapp si lo haces en el computador esperar un segundo por whatsapp si no se ve en whatsapp recuerda cuando te lo mandes al celular copiar nuevamente esperar una segura en el celular y si la imagen es lo suficientemente pequeña no tan grande o sea que no sea tan grande ella va a aparecer como imagen de vista previa a veces aparece de manera automática en el computador pero si no te aparece bueno hazle la prueba con el celular fíjate que acá yo tengo esta imagen la estoy viendo en el computador y se ve de esta manera ahora te voy a probar la imagen de vista previa que te explique en la primera parte vamos a ir a la página de inicio voy a copiar también ese enlace de la página de inicio y lo voy a compartir por whatsapp esperando unos segundos hasta que aparezca la imagen de vista previa y como te expliqué fíjate que acá aparece en la vista previa la imagen que yo tengo creada o sea la primera imagen que consiguió en la página web es la imagen que va a aparecer en la vista previa siempre que las medidas estén aproximadamente en 600 píxeles por 600 píxeles pueden ser diferentes medidas pero trata de ir probando tú vas probando a ver cuál te funciona bueno espero haber aclarado tu duda recuerda darle like a este video suscríbete al canal y recuerda que tengo un curso disponible donde puedas aprender muchísimas cosas más para hacer este tipo de invitaciones o tu sitio web creado en google design nos vemos chau chau